Solo brillo de sol Fue aquel que a los dos alumbró Pero el cielo se oscureció Nuestro amor se marchó Y los cielos lloraron Comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron Con mis lágrimas y el cielo Porque tú te fuiste así Lejos de mí Música Aunque el sol Llepamente esté Lloró triste Mi error Y jamás Yo podré entender Que causó tu traición Y los cielos lloraron Comprendiendo mi sufrir Los torrentes se formaron Con mis lágrimas y el cielo Porque tú Me fuiste así Lejos de mí Y los cielos lloraron Y los cielos lloraron Comprendiendo mi sufrir Y los cielos lloraron y la pena samen Y asaltende mi sufrir